Comienzan a salir fotografías en donde se hacen comparativos entre Emilio el Tigre Azcárraga y René Casado. Ya nada me sorprende. Caramba, es que el parecido es enorme. Ni siquiera Emilio Azcárraga Jan Jr. se parece a su papá. Si tú vas a decir algo y tiene que ser fuerte, categórico, contundente, personal. Hay otra versión y hay otra historia, pero que sí da muchos elementos como para decir, ah, ahí hay algo raro o hay gato encerrado. La empresa me lo permitió mi productor, que es un privilegio para mí. No creerás la verdad oculta. René Casado es el hijo no reconocido de Emilio Azcárraga. El reconocido actor René Casado esconde un pasado lleno de misterios que ha dejado al público boquiabierto. La verdad oculta sobre su origen ha salido a la luz. Se rumorea que René Casado es el hijo no reconocido de Emilio Azcárraga, el legendario empresario conocido como, el Tigre, antiguo dueño de Televisa, el imperio televisivo más grande de América Latina. ¿Cómo es posible que un secreto de esta magnitud se haya mantenido en silencio durante tanto tiempo? Pero eso no es todo. René Casado no solo brilla por su talento actoral, sino que, según diversas fuentes, es uno de los accionistas más importantes de Televisa. Y eso no es lo más impactante. Recibió lo que merecía, al heredar un paquete secreto de acciones de Televisa, consolidando su posición como uno de los hombres más poderosos de la industria. El rumor de que es el hijo ilegítimo del Tigre, cobra fuerza al conocer que Casados, disfruta de privilegios únicos dentro de la televisora, asistiendo a reuniones secretas y decidiendo los futuros proyectos de la compañía. El gran parecido físico entre Casados y Azcárraga, no ha pasado desapercibido para muchos. Desde su juventud, René ha compartido las mismas facciones, el mismo estilo de vestir, y la misma elegancia que caracterizaban al magnate de los medios. Sin embargo, lo que más impacta es que nadie más en la industria tiene el acceso y el poder que él posee. Nadie, ni siquiera los actores principales de las grandes producciones, gozan de los privilegios que Casados, tiene en las reuniones privadas de Televisa. Su historia está marcada por el misterio. En una rara entrevista, rompió el silencio y dejó entrever que, el poder más grande que tiene es el misterio. El actor parece confirmar lo que muchos sospechaban, al publicar enigmáticas frases sobre tigres en sus redes sociales, dejando a su audiencia especulando si está haciendo una referencia directa a su supuesto padre, conocido por ese mismo apodo. Pero, ¿será posible que este secreto familiar esté a punto de salir a la luz? Los cibernautas no dejan de hablar de ello y el parecido es innegable. El karma parece estar alcanzando a aquellos que alguna vez dudaron de esta historia. Se descubren nuevos detalles sobre la relación entre Casados y la familia Azcárraga. Las duras críticas que encaró en el pasado, ahora parecen solo fortalecer su legado dentro de la televisión mexicana. René ha sabido mantener su lugar en Televisa, mientras otros actores de su generación han sido relegados al olvido. Se ha confirmado que tiene la última palabra, a la hora de elegir proyectos y asignar presupuestos. Además, a pesar de superar los 60 años, Casados sigue siendo uno de los actores más solicitados por los productores de Televisa. ¿Coincidencia? La respuesta parece estar en los vínculos familiares que, aunque no son oficiales, son un secreto a voces dentro de la televisora. Pero el drama no termina allí. Se filtran imágenes en las que se ve a René Casados, en compañía de su supuesto medio hermano, Emilio Azcárraga-Gin, en los partidos del equipo de Fútbol América, propiedad de Grupo Televisa. Ambos hermanos han mantenido una relación cercana, aunque siempre lejos de los reflectores. Este podría ser el detalle final que confirme el parentesco que Televisa ha querido ocultar durante décadas. Recuerden que están en el canal, El Muro de la Fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar, no duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.